Les contamos más temprano, hoy el Semanario Búsqueda tiene una nota titulada Usar el celular mientras se maneja y no respetar las cebras será considerado temerario y castigado con trabajo comunitario. En 2022 hubo 431 fallecidos en accidentes de tránsito en Uruguay, 3 menos que en 2021. Refleja una tendencia a la baja en la siniestralidad vial desde 2011, pero no la suficiente para el gobierno. Que observa con preocupación las cifras tanto de fallecidos como de heridos. El número de accidentes de tráfico sigue siendo inaceptablemente alto, dice un documento del Ministerio del Interior que argumenta la necesidad de una nueva norma para sancionar irregularidades en el tránsito. Este cambio se pretende añadir al capítulo de faltas contra la integridad física del Código Penal bajo el título Conducción Temeraria de Vehículos Motorizados. Establece la pena de trabajo comunitario de 7 a 30 días e inhabilitación para conducir vehículos de 1 a 2 años a quien maneje con temeridad manifiesta que se define como la conducción con imprudencia y o negligencia transgrediendo las normas básicas de seguridad vial, poniendo en grave riesgo la seguridad de personas. La justificación de la nueva norma a la que accedió Búsqueda señala que la aplicación de las actuales medidas de seguridad vial sigue siendo insuficiente para regular ciertos comportamientos de tránsito, por lo que es necesario aprobar una figura que comprenda aquellas situaciones que constituyan un conducir temerario entre las que se incluyen, utilizar teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos mientras se maneja, conducir sin respetar carriles al saltar de un carril a otro para avanzar más rápidamente, conducir sin respetar las marcas viales y no respetar las sendas peatonales o las bicisendas. El artículo que se pretende incluir es el 365 bis, que dice Será castigado con la pena de trabajo comunitario de 7 a 30 días e inhabilitación para conducir vehículos de 1 a 2 años el que condujere vehículos motorizados con temeridad manifiesta. Entiéndase por temeridad manifiesta la conducción con imprudencia y negligencia, transgrediendo las normas básicas de seguridad vial, poniendo en grave riesgo la seguridad de las personas. Ese es textual la descripción que ofrece la rendición de cuentas. ¿Por qué se entendió necesario incluir este artículo? ¿Por qué ir por este camino? Estamos en comunicación ahora con Jorge Alfaro, secretario general ejecutivo de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEB. Alfaro, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, muy bien, un gusto. Aquí estamos. Estaba escuchando atentamente con este tema. Que bueno, se puede imaginar que esto es que un poco sacudo, sacudo un poco la dispera, pero de alguna manera medidas hay que tomar para tratar de desalentar el infractor fundamentalmente en beneficio de la sociedad toda, ¿verdad? Exactamente. Alfaro, ¿por qué se decide ir por este camino? Se decide ir por el camino porque naturalmente hay otras cosas que se han hecho con andados resultados. Porque vos decís, en la ciudad y todas esas cosas han arreglado el tema del radar. El radar ha ordenado un poco, ha controlado un poco la velocidad, pero igualmente, como no tenemos todavía radares de tramo, entre radar y radar se presta para que vayan acelerando a fondo lo que sea. Y más allá de eso, infractores que son infractores vocacionales, con matrículas escondidas o matrículas inexistentes o modificadas, que hacen cualquier tipo de cosas. Y está bueno, está bueno que realmente alguien atente o intente desalentar este tema, anunciando penas que realmente son severas, que no pasan de repente por el trabajo comunitario, que pasa de un mes a dos, que naturalmente, cuidado, si tenés que hacer trabajo comunitario, si se te exige a rajatabla determinado tipo de tareas y horarios, naturalmente te puede perjudicar en tu vida diaria y en tus actividades laborales. Pero está lo otro, que cuando habla de que realmente podés dejar de tener autorización para manejar en un año o dos, la historia va a cambiar. ¿Qué pasa? Tenemos un millón de cosas. No digo el tema de las picadas, porque las picadas ya están en la ley de espalda preexistente, ¿de acuerdo? Pero de cualquier manera también entra dentro del manejo temerario, que naturalmente ponen en riesgo permanente a toda la sociedad. Pero solamente el riesgo no lo ponen, solamente las picadas no lo ponen. Son una cantidad, son un combo completo de todas estas cosas, entre las que entran y alguien me pregunta siempre qué pasa con el tema de los delivery. Y los delivery, antes para mí, repartidores, como era antes, es común y es igual a cualquiera, con una problemática agregada, que trabajan por una comisión, que trabajan por una propina, que trabajan algo y la sociedad requiere algún tipo de urgencia, que por ahí, sin ningún criterio adecuado, ninguno, más allá de las clases que se dan en INEFO, con respaldo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Campado, la asociación de farmacias y la UNASEP y de todo un poco, de cualquier manera, a veces se aprende a manejar, se aprendería a respetar, algunos lo hacen y otros no tanto, y seguimos en una problemática. Suponemos que con este tipo de medidas se va a desalentar, van a prestar atención, pero naturalmente tiene que exigir el control, la fiscalización permanente, porque si no, realmente las cosas no se consiguen resultados inmediatos, van a tener que salir gente a la calle para fiscalizar, para controlar, además de los radares que son referidos a velocidad, naturalmente la historia pasa por ahí. Ahora, después entramos a un terreno que por ahí pasamos por los subjetivos, y por ahí sí, qué maniobras temerías, qué sé yo, bueno, veremos cómo se maneja el personal, naturalmente los inspectores y los fiscalizadores estarán debidamente preparados para analizar cada una de las situaciones, pero fundamentalmente apuntando a la falta de respeto general a las reglas que son para todos, ¿de acuerdo? Y que realmente son los que generan la distorsión y naturalmente el pedido que corresponde. Claramente, Alfaro, esa era la próxima pregunta, ¿cómo se va a definir el concepto de temeridad? Obviamente el artículo cuando se vote estará sujeto luego a un decreto reglamentario, digamos, pero usted como impulsores de alguna manera de esta normativa, ¿qué entienden por temeridad? La temeridad fundamentalmente, si vas en una zona que dice 45, a vos si te ocurre vivir a 90, naturalmente es un manejo temerario. Pero no solamente eso, si vos vas y el pavimento, las rutas, las calles en general están marcadas con carriles como corresponde, lo que ya dice y lo dice la ordenanza, lo dice la ley, debes adelantar por la izquierda. Cuando a ti si te ocurre adelantar a una por la izquierda, a otra por la derecha, vas enebrando autos para otro lado, para otro, andando a velocidades excesivas, sin respetar realmente lo que dice, en ese sentido común, si no la ley concretamente, realmente estamos haciendo cosas que no se deben. Después de eso, el tema de las picadas, no necesariamente son picadas directamente organizadas, pero cuántas veces hemos visto por ahí, que algunos se ponen en un semáforo y se miran, y por eso lo hecho de mirarse con ruidito un poco de un escape libre, salen a fondo, haciendo una competencia particular, de dos vehículos, motos, autos, de lo que fuera. Naturalmente, hay leyes, hay reglamentos, hay que respetarlos, y ese tema es fundamental, aplicando a todos. Después de eso, lo temerario es todo aquello que transgreda la ley y que realmente haga correr un peligro en la vida de todos aquellos que son ciclistas, ciudadanos, peatones, o lo que sea, que hoy día están aumentando números que son absolutamente temerarios y que ayudan a pensarlo. El tema para mí, esto es, leyes que hagan respetar de manera intransigente todo lo que está escrito y que la mayoría tiene que aceptar y respetar. Entonces, bueno, que la velocidad, fundamentalmente, será un factor desequilibrante para la opinión y lo más fácil de controlar, porque para eso lo indica un radar posiblemente. Pero hay otro tipo de maniobras que naturalmente requerirá algún tipo de preparación fundamental para aquellos que sean los fiscalizadores que vean que esto está siendo, por ejemplo, decir, venimos a ver el deseo excesivo sin dejar la distancia reglamentaria de vehículos, sin, digamos, todos sabemos que hay que dejarle una moto a un metro y medio, pero bueno, en ese metro y medio, por ahí se meten dos o tres motos, sean todos a fondo, la historia pasa por una cantidad de defectos que hoy día no tenemos tomados como normales porque lo tuvimos siempre y que realmente, si no se fiscalice, porque a lo mejor no tiene un respaldo legal fundamental para tomar medidas. La otra pregunta, Alfaro, es el tema de la fiscalización, porque una cosa es el papel, el negro sobre el blanco, y otra cosa de eso es luego llevarlo a la aplicación de la norma en el territorio, sabiendo además las dificultades que hay para tener uniformidad en todo el país con respecto a esto, ¿no? Bueno, yo les digo una cosa, del advenimiento del Congreso Intendente creo que ha sido un paso, me parece fundamental, para todo lo que es la autonomía departamental, ahora hay 19 departamentos que tienen tres o cuatro representantes que se reúnen permanentemente, achicando y acortando el camino de la parte de, digamos, de interpretación de la ley, el control no solamente de las multas, de las patentes y lo que fuera, cosa que me parece que es bárbaro, y se apunta a una uniformidad absoluta en todos los criterios, y me refiero, que pasa de la fiscalización, del valor de las multas, de la patente, de la instrucción, de los exámenes para conducir, en realidad creo que se ha dado un paso importantísimo, y supongo ya que a esta altura el pensar que en un lado es una cosa y en otro otra, ya está quedando de lado, porque con un criterio que realmente era imprescindible que se tomara, el Congreso Intendente así lo está haciendo, ¿sí? Está bien, pero usted entiende de todas maneras que será fácil fiscalizar la conducción temeraria. No, no creo que sea fácil, lo que realmente va a ser es que lo más importante es que sea justo, porque después empezarán los reclamos y empezarán que venga un abogado a decir esto y lo otro, porque nadie se va a resignar a que vos digas que te expuesto un año la licencia y te quede de brazos caído, naturalmente que no, pero de cualquier manera hay que tomar medidas para que esto sea desaliente, y hay que tomar medidas a aquel que no tenga la licencia correcta, aquel que tenga, digamos, una matrícula o que vaya sin matrícula o que la matrícula sea trucha o que realmente vaya a fondo en un lugar donde hay niños y donde hay gente y donde es más de una oportunidad, he hablado con algún abogado y le he dicho un vehículo lanzado a mucha velocidad por ahí es un arma y me dijo no, disculpe, es un auto. Entonces realmente cuando tenemos criterios que están lejos a una realidad que necesitamos solucionar y nos digo que esto, que nadie, que no sepan y yo sé y que sabe esta historia, no, nada que ver, pero sí, lo que sí sabemos todos es que vehículos lanzados a mucha velocidad y puede ser hasta un monopatín en la vereda cuando hay niños y cuando hay gente circulando, todo eso está en contra de la seguridad social que es lo que nosotros tenemos que combatir y desalentar y fundamentalmente esto lo hemos dicho hace mucho tiempo y realmente con multas cuando yo vine a integrarme a la UNACEM hablé con Perén Navarro que es el director general de tráfico de la DGT de España y me dijo ¿y qué es lo que piensas hacer? Le digo poner multas que sean muy grandes y muy duras para desalentar al detractor y me dijo grave error las multas se hacen para que se puedan pagar y se puedan cobrar porque si no están legítalos solamente para los que tienen mucho poder adquisitivo y las pagan y chau. Entonces ahí miré de una manera distinta esta historia porque mirando por la boca de los salvadores se ve poquito y naturalmente estamos en una problemática que es la fiscalización sí, pero que todo el mundo sepa que es la fiscalización porque le cuesta pagar pagarlo cuanto antes estar cerca del pago que hace vivir de manera puntual la fiscalización y creo que realmente en este momento en el Congreso se han tomado unas cosas muy serias haciendo unificación de criterios con respecto a los valores de la multa y fundamentalmente después de este tema que se ha hecho naturalmente en un entorno que no es independiente de la problemática que vivimos ni del Congreso independiente creo que realmente apuntamos a algo que sea desalentar y mejorar sensiblemente la situación que estamos viviendo. Un par de últimas preguntas Alfaro con respecto al tema del celular ¿hoy es una gran preocupación la incidencia que tiene el teléfono móvil y las distracciones asociadas a su uso mientras se maneja? En el mundo entero no en Uruguay digo las distracciones es uno de los factores que son desequilibrantes a la hora de un siniestro naturalmente dentro de las distracciones el celular hoy en día ocupa se me ocurre a mí un lugar importante y digo se me ocurre porque todos tenemos celular pero aparte recuerdo cuando yo tomaba el ônibus y cuando era niño y había un cartelito que decía prohibido hablar al conductor ahora resulta que nosotros ahora tenemos el que no tiene celular tiene lo que se llama el bluetooth o sea que podés hablar sin tener el celular en la mano y para mí personalmente pienso también eso es un tema de distracción en realidad creo que todos tenemos que tener en cuenta que el tema de la conducción es un tema tan serio como para prestarle atención y yo te diría el tema de profesional amateur para mí es lo mismo a la hora de la responsabilidad y es importante que sepan todos los conductores que son responsables de todo lo que pase cuando están al volante o en la conducción de cualquier vehículo motorizado quiero decir con esto que pase lo que pase con cada uno de los pasajeros que te acompañen sos responsable por lo que hagas y naturalmente serás juzgado por la temeridad si se comprueba que vas hablando por celular que va a ser lo más fácil de comprobar en caso de un siniestro ¿por qué? porque van al teléfono o van a las redes o van a lo que sea y saben si tu teléfono estaba hablando en ese momento o interviniendo o mandando mensajes o lo que fuera yo supongo yo que estas medidas van a desalentar fundamentalmente aquel que hable hoy en día si no preguntate ¿cómo hacíamos antes cuando no estábamos los celulares? ¿qué hacíamos? ¿estábamos lejos del mundo? no ¿qué es una comodidad que acerque a la comunicación? de acuerdo pero para evitar los riesgos y fundamentalmente evitar ser sancionado que te complique la vida realmente bien Alfaro la última el año pasado hubo 20.210 siniestros con 431 fallecidos según datos oficiales de de UNASEB están contenidos dentro de la crónica hoy de búsqueda 206 fueron motociclistas de los fallecidos o sea el 47,8% 152 fueron automovilistas que es el 35,3% 58 fueron peatones 13,4% y 15 ciclistas el 3,5% apuntar a medidas como esta por ejemplo donde se sancione como temerario y castigado con trabajo comunitario y conducir de cierta manera ayudará colaborará con reducir la cantidad de siniestros que hay por año y también consecuentemente la cantidad de fallecidos y heridos esa es la idea yo te voy a decir una cosa al día de hoy y en este primer semestre comparado con los semestres del año 2022 y el año 2021 tenemos que por ejemplo el tema de las motos en el 2021 eran los fallecidos en cierto de motos eran 52,9% en el 2022 46% y en el 2023 vamos en 47% pero lo más grave no es eso sino que si yo voy a sumar auto peatones camionetas y bicicletas de acuerdo si eso me da más de un 50% quiero decir que superamos en estos rubros sumados superamos el tema de los fallecimientos de la motos quiero decir el tema el tema realmente asusta porque realmente la gente se lastima o pierde la vida y no saben por qué a eso apuntan el estimo de correcciones a lo tanto de que la fiscalización y las medidas desalienten en realidad digo yo con el advenimiento del radar se arreglaron muchas cosas pero controla solamente la velocidad no tenemos radares de tramo todavía que serían fundamentales para que entre radar y radar realmente la velocidad igualmente sea siendo controlada y no que realmente pueda hacer lo que quiera ¿de acuerdo? pero además de todas estas cosas si con el tema de los radar si no tenemos radar de tramo lo que no tenemos en la calle son los inspectores que están trabajando que realmente serían fundamentales ahora si ya prueban todas estas medidas que estamos en este momento de lo que estamos hablando ¿de acuerdo? Jorge Alfaro Secretario General Ejecutivo de UNASEV gracias por haber estado otra mañana con nosotros bueno un gusto un abrazo grande y a las órdenes como siempre chao chao gracias